El día de ayer legisladores en el Senado de la República avalaron por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen para crear la Guardia Nacional que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender los problemas de inseguridad y violencia que existen en el país. Por lo anterior, Claudia Ruiz Macié, sobrina del expresidente Carlos Salinas, de Gortari y dirigente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, mencionó que con la aprobación de la Guardia Nacional le dieron AMLO lo que la nación requiere. Además, la sobrina de Salinas de Gortari dijo «En el PRI todos estamos trabajando por lo que tenemos hoy en este proyecto. Una Guardia Nacional que ayudé al Estado mexicano a combatir la inseguridad». Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Ruiz Macié declaró que el debate de la Guardia Nacional fue «todo un proceso», ya que argumentó que recibieron una propuesta que calificó como «verdaderamente difícil de transitar», y que como «resultado de la búsqueda común de soluciones que garanticen la seguridad y que protejan nuestro Estado constitucional». Claudia Ruiz, Macié, arroba Ruiz Macié, februari 22, 2019 La dirigente del PRI también detalló que las Fuerzas Armadas podrán participar en las labores de seguridad pública en las entidades del territorio nacional por cinco años antes de regresar a los cuarteles. Con la aprobación de la Guardia Nacional, con 127 votos a favor quedó determinado en el transitorio quinto que AML o podrá disponer de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, por lo que su participación será de carácter extraordinario, estará regulada y fiscalizada por diversos organismos. Con información de la Neta Noticias, SDP Noticias y Reforma Fotos, ADN Político y Cadena Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.